Hola amigos, soy Magdalena Sánchez Blesa y estoy aquí con mi hija Beatriz, que queremos recitar un poema. ¿Cómo se llama ese poema? Instrucciones a mis hijos. Estas instrucciones que le dejo a mis hijos siempre a mano, para que las usen, para que las aprovechen, para que las aprendan y para que las enseñen a los demás, ¿verdad? Para que el mundo vaya mejor. Y siempre le digo a mis hijos, amad hasta ese sitio donde no se llega nunca. ¿Quién empieza, tú o yo? Eh, tú. Venga, jamás un conato de daros la vuelta. Jamás una huida, por muchos que sean. Jamás ningún miedo. Y si acaso os diera, jamás os lo noten, si no se den cuenta. Jamás un merrindo, si no tenéis fuerzas. Aunque fuese a gatas, a gatas llegad a la meta. Que nadie os acuse. Miradme a la cara. Que nadie os acuse de dejar a medias un sueño imposible. Si es que los hubiera. Yo no los conozco. Y mira que llevo los sueños a costa. Jamás. Y os lo digo como una sentencia. Miradme a la cara. Jamás en la vida paséis por el lado de cualquier persona sin una sonrisa. No hay nadie en el mundo que no la merezca. Hacedle la vida más fácil. Miradle. Acabas el río que habita en la tierra. Jamás os olvide. Que en el mundo hay guerra por pasarle largo sin gloria ni pena. Delante de un hombre. Y no preguntarnos qué sueño le inquieta. Qué historia le empuja. Qué pena le envuelve. Qué miedo lo para. Qué madre lo tuvo. Qué abrazo le falta. Qué rabia le ronda. O qué envidia lo apresa. Jamás. Y os lo digo faltándome fuerzas. Si el mundo se para, os quedéis sentados viendo la manera de que otro lo empuje. Remangaos el alma. Sed palanca y rueda. Sed palanca y rueda. Tirad de la vida vuestra y de quien sea. Que os falte camino. Perder la pelea contra los enanos. No sed los primeros. Que os ganen los hombres que no tienen piernas. No sabedlo todo. Que contesten los que menos sepan. Las manos. Bien grandes. Las puertas abiertas. Anchos los abrazos. Fuera las fronteras. Hablas un idioma claro. Que se entienda. Si estresáis la mano. Hacedlo con fuerza. Mirando a los ojos. Dejando una huella. Prestad vuestra vida. Regalad vida entera. Que a nadie le falte ni una gota de ella. Cantad. Que cantando la vida es más bella. Y jamás. Os hablo desde donde nazca. El último soplo de vida que tenga. Jamás una huida. Por muchos que sean. Joder. No.